Este estadio se encuentra en Belgrano y su historia se remonta al 27 de octubre de 1951, cuando se inauguró la Ciudad Estudiantil Presidente Perón, una escuela juvenil de formación política ideada para capacitar a hijos de trabajadores. Tras muchos años de abandono, en septiembre de 2023 se realizaron distintas obras y fue reinaugurado y renombrado como Estadio Eva Duarte. Hoy este espacio es usado por la Asociación de Sordos Argentina y por el Centro de Integración Libre y Solidaria Argentina. Solo tres clubes del fútbol de ascenso lo utilizaron para su localidad. Deportivo Español fue el que más los disfrutó, ya que jugó acá entre 1968 y 1971 durante algo más de 30 partidos. Esportivo Italiano en 1971 lo utilizó para un partido correspondiente a la primera C. Excursionistas es el tercer club que lo usó y jugó entre 5 y 6 partidos de local en 1970, de los cuales ganó todos excepto uno en el que empató. ¿Sabías de la existencia de este estadio? Comentanos qué te pareció.